Hoy damos lectura a cuatro cuentos populares rusos. Afanasiev tuvo que realizar un duro trabajo de recopilación, ya que los cuentos eslavos, al igual que los celtas irlandeses, no se dejaron por escrito, eran exclusivamente de tradición oral, hecho agravado por las reformas del zar Pedro I el Grande, que dejó de lado la Rusia tradicional ortodoxo eslava para introducir en las frías estepas el Código de Vida Europeo. Ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. El hombre bueno y el hombre malo Una vez hablaban entre sí dos campesinos pobres. Uno de ellos vivía a fuerza de mentiras y cuando se le presentaba la ocasión de robar algo no la desperdiciaba nunca. En cambio, el otro, temeroso de Dios y de estrecha conciencia, se esforzaba por vivir con el modesto fruto de su honrado trabajo. En su conversación empezaron a discutir. El primero quería convencer al otro de que se vive mucho mejor atendiendo solo a la propia conveniencia, sin pararse en delito más o menos, pero el otro le refutaba diciendo. De ese modo no se puede vivir siempre, tarde o temprano llega al castigo. Es mejor vivir honradamente, aunque se parezca miseria. Discutieron mucho, pues ninguno de los dos quería ceder en su opinión y al fin decidieron ir por el camino real y preguntar su parecer a los que pasasen. Iban andando cuando encontraron a un labrador que estaba labrando el campo. Se acercaron a él y le dijeron. Dios te ayude, amigo. Dinos tu opinión acerca de una discusión que tenemos. ¿Cómo crees que hay que vivir honradamente o inicuamente? Es imposible vivir honradamente, les contestó el campesino. Es más fácil vivir inicuamente. El hombre honrado no tiene camisa que ponerse, mientras que la iniquidad lleva botas de montar, ya veis. Nosotros los campesinos tenemos que trabajar todos los días para nuestro Señor, y en cambio no tenemos tiempo para trabajar para nosotros mismos. Algunas veces tenemos que fingirnos enfermos para poder ir al bosque a coger la leña que nos hace falta, y aún esto hay que hacerlo de noche porque es cosa prohibida. Ya ves, dijo el hombre malo al bueno, mi opinión es la verdadera. Continuaron el camino, anduvieron un rato y encontraron a un comerciante que iba en su trineo. Párate un momento y permitanos una pregunta. ¿Cómo es mejor vivir honradamente o inicuamente? Oh, amigos, es difícil vivir honradamente. A nosotros los comerciantes nos engañan y por ello tenemos que engañar también a los demás. ¿Has oído? Por segunda vez me dan la razón, dijo el hombre malo al bueno. Al poco rato encontraron a un Señor que iba sentado en su coche. Detente un minuto, Señor. Danos tu opinión sobre nuestra disputa. ¿Cómo se puede vivir honradamente o inicuamente? Vaya una pregunta. Claro está que, inicuamente. ¿Dónde está la justicia? Al que pide justicia le dicen que es un picapleito si lo destierran a Siberia. Ya ves, dijo el hombre malo al bueno. Todos me dan la razón. No me convences, contestó el bueno. Hay que vivir como Dios manda. Suceda lo que suceda, no cambiaré de conducta. Se fueron ambos en busca de trabajo, y durante mucho tiempo anduvieron juntos. El malo sabía halagar a la gente y se las arreglaba muy bien. En todas partes le daban de comer y de beber sin comprarle nada y hasta le proveían de pan en tal abundancia que siempre llevaba consigo una buena reserva. El bueno, no poseyendo habilidad de su compañero, era muy desgraciado y solo a fuerza de trabajar mucho conseguía un poco de agua y un pedazo de pan. Pero estaba siempre contento, a pesar de que su compañero no dejaba de burlarse de su inocencia. Un día, mientras caminaban por la carretera, el bueno sintió mucha hambre y dijo a su compañero —Dame un pedacito de pan. —¿Qué me darás por él? —le preguntó el malo. —Pídeme lo que quieras. —Bueno, te quitaré un ojo. Y como el bueno tenía mucha hambre, consintió. El malo le quitó un ojo y le dio un pedacito de pan. Siguieron andando, y al cabo de un buen rato el bueno tuvo otra vez hambre y pidió al malo que le diese otro poco de pan. Pero éste le dijo —Déjame sacarte el otro ojo. —Oh, amigo, ten compasión de mí. ¿Qué haré si me quedo ciego? —¿Qué te importa? A ti te basta con ser bueno mientras que yo vivo inigualmente. ¿Qué hacer? Era imposible resistir un hambre tan grande y al fin el bueno dijo —Quítame el otro ojo, si no tomes la ira de Dios. El malo le vació el otro ojo, le dio un pedacito de pan y luego lo dejó en medio del camino, diciéndole —¿Crees que te voy a llevar siempre conmigo? —No era mala carga la que me echaba encima, Dios. El ciego comió el pan y empezó a andar a tiendas pensando en llegar a un pueblo cualquiera donde le socorriesen. Anduvo, 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 hasta que perdió el camino y no sabiendo qué hacer empezó a rezar —Señor, no me abandones, ten piedad de mí, que soy alma pecadora. Rezó mucho, con mucho fervor, y de pronto oyó una voz misteriosa que le decía —Camina hacia tu derecha y llegarás a un bosque en el que hay una fuente a la que te guiará el oído porque es muy ruidosa. —Lávate los ojos con el agua de esa fuente y Dios te devolverá la vista. —Entonces verás allí un roble enorme. Súbete a él y aguarda la llegada de la noche. El ciego torció a su derecha. Llegó con gran dificultad al bosque. Sus pies encontraron una vereda y siguió por ella, guiado por el rumor del agua hasta llegar a la fuente. Cogió un poco de agua y apenas se mojó las cuencas vacías de sus ojos recobró la vista. Miró alrededor suyo y vio un roble enorme, al pie del cual no crecía la hierba y tierra estaba pisoteada. Se subió por el roble hasta llegar a la cima y, escondiéndose entre las ramas, se puso a aguardar que fuese de noche. Cuando ya la noche era oscura, vinieron volando los espíritus del mar y, sentándose al pie del roble, empezaron a vanagloriarse de sus hazañas, cantando dónde habían estado y en qué habían empleado el tiempo. Uno de los diablos dijo, He estado en el palacio de la hermosa Zarefna. Hace ya diez años que estoy atormentándola. Todos han intentado echarme del palacio pero no logran realizarlo. Solo me podrá echar de allí el que consiga una imagen de la Virgen Santísima que posee un rico comerciante. Al atardecer, cuando los diablos se fueron volando por todas partes, el hombre bueno bajó del árbol y se fue a buscar al rico comerciante que tenía la imagen. Después de buscarlo bastante tiempo, lo encontró y le pidió trabajo diciéndole, Trabajaré en tu casa un año entero sin que me des ningún jornal, pero al cabo del año dame la imagen que posees de la Santísima Virgen. El comerciante aceptó el trato y el hombre bueno empezó a trabajar como jornalero, esforzándose en hacerlo todo lo mejor posible, sin descansar ni de día ni de noche, y al acabar el año pidió al comerciante que le pagase su cuenta, pero éste le dijo, Estoy contentísimo con tu trabajo, pero me da lástima darte la imagen, prefiero pagarte en dinero. No, contestó el campesino, no necesito tu dinero, págame según convinimos. De ningún modo, exclamó el comerciante, trabaja en mi casa un año más y entonces te daré la imagen. No había más remedio que aceptar tal decisión y el hombre bueno se quedó en casa del comerciante trabajando otro año. Al fin llegó el día de pagarle la cuenta, pero por segunda vez se negó el comerciante a darle la imagen. Prefiero recompensarte con dinero, le dijo, y si insistes en recibir la imagen quédate como jornalero un año más. Como es difícil tener razón, cuando se discute con un hombre rico y poderoso, el campesino tuvo que aceptar las condiciones propuestas. Se quedó en casa del comerciante un año más, trabajando como jornalero con más celo aún que los anteriores. Acabado el tercer año, el comerciante tomó la imagen y se la entregó al campesino, diciéndole así. —¡Tómala, hombre honrado, tómala! ¡Qué bien ganada la tienes con tu trabajo! ¡Vete con Dios! El campesino cogió la imagen de la Santísima Virgen, se despidió del comerciante y se dirigió a la capital del reino, donde el espíritu del mal atormentaba a la hermosa Zarefna. Anduvo largo tiempo y por fin llegó y empezó a decir a los vecinos, —¡Yo puedo curar a vuestra Zarefna! Inmediatamente lo llevaron al palacio del zar y le presentaron a la joven y enferma Zarefna. Una vez allí, pidió una fuente llena de agua clara y sumergió en ella por tres veces la imagen de la Santísima Virgen. Entregó el agua a la Zarefna y le ordenó que se lavase con ella. Apenas la enferma se puso a lavarse con el agua bendita, expulsó por la boca el espíritu del mal en forma de una burbuja. La enfermedad desapareció y la hermosa joven se puso sana, alegre y contenta. El zar y la zarina se pusieron contentísimos y en su júbilo no sabían con qué recompensar al médico. Le proponían joyas, rentas y títulos nobiliarios, pero el hombre bueno contestó, —No, no necesito nada. Entonces la Zarefna, entusiasmada, exclamó, —¡Me casaré con él! El zar consintió y dispuso que se celebrase la boda con gran pompa y en medio de grandes festejos. Desde entonces, el campesino bueno vivió en palacio, llevando magníficos vestidos y comiendo en compañía del zar y de toda la familia real. Transcurrido algún tiempo, el hombre bueno dijo al zar y a la zarina, —Permitidme ir a mi aldea, tengo allí a mi madre, que es una pobre viejecita y quisiera verla. El zar y la zarina probaron la idea. La Zarefna quiso ir con él y se fueron juntos en un coche del zar, tirado por magníficos caballos. En el camino, tropezaron con el hombre malo. Al reconocerle, el yerno del zar le habló así. —Buenos días, compañero. ¿No me conoces? ¿No te acuerdas de cuando discutías conmigo sosteniendo que se obtiene más provecho viviendo inicuamente que trabajando honradamente? El hombre malo quedó asombrado al ver que el bueno era yerno del zar y que había recuperado los ojos que él le había quitado. Tuvo miedo y, no sabiendo qué decir, permaneció silencioso. —No tengas miedo —le dijo el hombre bueno—, yo no guardo rencor nunca a nadie. Y le contó todo, lo de la fuente maravillosa que le había hecho recobrar la vista, lo del enorme roble, sus trabajos en casa del comerciante y, por fin, su boda con la hermosa Zarefna. El hombre malo escuchó con todos gran interés y decidió ir al bosque a buscar la fuente. —Quizá —pensó— pueda también encontrar allí mi suerte. Se dirigió al bosque, encontró la fuente maravillosa, se subió al enorme roble y esperó la llegada de la noche. A medianoche vinieron volando los espíritus del mal y se sentaron al pie del árbol. Pero, percibiendo al hombre malo, escondido entre las ramas, se precipitaron sobre él, lo arrastraron al suelo y lo despedazaron. Fin El gigante Berlioca En tiempos remotos vivían en una cabaña un anciano con su mujer y sus nietas huérfanas, y tan preciosas y dóciles que sus abuelos estaban constantemente alabándolas. Un día el anciano sembró en su huerto guisantes. Los guisantes crecieron y se cubrieron de flores. El anciano contemplaba su huerto con gran satisfacción, pensando para sus adentros. Durante todo el invierno próximo podré comer pasteles con guisantes. Pero, para desgracia del anciano, los gorriones invadieron el huerto y empezaron a picotear los guisantes. Viendo en peligro su cosecha, mandó a su nieta menor que espantase los gorriones, y esta, provista de una rama seca, se sentó en el huerto al lado de los guisantes y empezó a amenazar a los pájaros malhechores gritándoles. —¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, gorriones! ¡No os comáis los guisantes de mi abuelito! De pronto se oyó un espantoso ruido por el lado del bosque y apareció el gigante Verlioca. Era de un aspecto terrible. Tenía un solo ojo, la nariz como un garfio, la barba como un haz de paja, el bigote de una vara de largo y la cabeza cubierta con púas de puerco espín. Andaba apoyándose en un enorme callado y sonreía con una sonrisa espantosa. Cuando se encontraba con algún ser humano, lo estrechaba entre sus robustos brazos hasta que le hacía corugir los huesos y lo mataba. No tenía piedad ni de viejos ni de jóvenes, y lo mismo cometía a los cobardes para que a los valientes, apenas Verlioca divisó a la nieta del anciano, la mató con su callazo. El abuelo esperó un rato a la niña y al ver que no volvía envió a buscarla a su nieta mayor, pero Verlioca la mató también. El anciano, cansado de esperarlas, perdió la paciencia y dijo a su mujer. ¿Por qué tardan tanto en volver las niñas? Se habrán entretenido charlando con los mozos, mientras tanto los gorriones devorarán mis guisantes. Ve y llámalas a casa. La anciana bajó de su lecho sobre una estufa, cogió un bastón, salió al patio y se encaminó al huerto, donde se encontró a sus nietas sin vida. Al percibir a Verlioca, comprendió que aquella desgracia era obra del gigante, y, llena de dolor y de ira, se abalanzó a él, se agarró a sus barbas, con lo que Verlioca la mató con mucha más facilidad. En tanto, el anciano lleno de impaciencia, se levantó de la mesa, rezó sus oraciones y se fue despacio al huerto para ver qué les había sucedido a su mujer y a sus nietas. Una vez allí, vio a sus queridas nietas tendidas en el suelo como si durmiesen tranquilamente, pero una de ellas tenía toda la frente ensangrentada, y en el cuello de la otra se veía la señal de cinco dedos en cuanto, a la anciana, estaba tan destrozada que era imposible reconocerla. El desgraciado viejo lloró con desconsuelo, gimiendo y lamentándose durante un largo rato, pero poco a poco se tranquilizó, volvió a su cabaña, cogió un callado de hierro y, lleno de ira y de ideas de venganza, se dirigió en busca de Verlioca para matarlo. Después de andar bastante tiempo llegó a un estanque donde estaba nadando una oca sin cola, la cual al ver al anciano empezó a gritarle. ¡Ah, sí, ah, sí! Estaba segura de que vendrías. Por eso te esperaba. —¿Cómo te va, abuelo? —Buenos días, oca. ¿Por qué me esperabas? —Porque sabía que no perdonarías ni al mismo Verlioca la muerte de tu mujer y tus nietas. —¿Y tú conoces a ese monstruo? —Ya lo creo. —¡Cómo no he de conocerle! Me acuerdo muy bien del día en que puso a pegar en este mismo sitio un desgraciado. Yo entonces tenía la costumbre de decir ¡Ay, ay! Y mientras Verlioca se divertía en la orilla yo le gritaba sentada en el agua ¡Ay, ay! Entonces él, después de matar a aquel pobre hombre, corrió a mí gritándome. —¡Yo te enseñaré a defender a los demás! Y me cogió por la cola. Pero yo nunca he sido cobarde y, haciendo un esfuerzo, me escapé, dejando mi cola entre las manos espantosas. Claro está que la cola no es una cosa imprescindible, pero, de todos modos, siento haberla perdido y nunca se lo perdonaré a Verlioca. Desde entonces no soy tan tonta y ya no grito ¡Ay, ay! Sino que siempre apruebo ¡Así, así, así! De lo que resulta que vivo más tranquila y la gente me respeta más todos dicen. Esta oca no tendrá cola, pero es muy lista. Está bien, dijo el anciano. Entonces, ¿podrás enseñarme dónde vive Verlioca? ¡Ah, sí, así! Contestó la oca saliendo del agua y, balanceándose sobre sus torpes patas, se encaminó por la orilla delante del anciano. Así anduvieron hasta que se encontraron en el camino una cuerdecita que les dijo ¡Buenos días, abuelito! ¡Buenos días, cuerdecita! ¿Cómo estás? ¿A dónde vas? Estoy bien, ni mal. Voy a castigar a Verlioca, quien ha ahogado a mi vieja mujer y matado a mis dos nietas. Tan hermosas y buenas como eran. Conocí a tus nietas y a tu mujer y quiero ayudarte, llévame contigo. El anciano pensó ¿Quién sabe? Quizá me sirva para atar a Verlioca. Y contestó Pues bien, ven con nosotros y conoces el camino. La cuerdecita se arrastró tras ellos como si fuese una culebra. Anduvieron los tres un buen rato y vieron un pistón tendido en la carretera el cual les dijo ¡Buenos días, abuelito! ¡Buenos días, pisón! ¿Cómo estás? ¿A dónde vas? No estoy ni bien ni mal y voy a castigar a Verlioca, que ha ahogado a mi vieja mujer y matado a mis dos nietas. Si supieses qué hermosas y buenas eran... ¡Lévame contigo y te ayudaré! Bueno, anda, si conoces el camino, le dijo el anciano pensando ¡Realmente el pisón podrá ayudarnos mucho! El pisón se levantó, se apoyó con el asa en el suelo y se puso a caminar a saltos. Así anduvieron hasta que encontraron una bellota que les dijo ¡Buenos días, abuelito! ¡Buenos días, bellota! ¿A dónde vas? Voy a matar a Verlioca, no sé si lo conocerás. Ya creo que lo conozco. Es necesario castigarlo. Llévame contigo y te ayudaré. Pero tú, ¿de qué me vas a servir? No me desprecies, abuelito. Acuérdate del proverbio que dice No escupas en el pozo porque tendrás que beber su agua. El anciano pensó No hay inconveniente en que venga con nosotros. Cuanta más gente haya mejor será. Y luego en altavoz dijo ¡Vente detrás! Pero la bellota se puso a saltar delante de todos. Al fin llegaron a un espeso bosque y vieron una cabaña en cuyo interior no había nadie. La lumbre del horno estaba apagada y sobre el hogar había un puchero lleno de gachas de mijo. La bellota se metió de un salto en el puchero. La cuerdecita se tendió en el umbral de la puerta. El pisón se subió encima de ésta. La oca se sentó detrás de la estufa y el anciano se escondió en un rincón al lado de la puerta. Pronto llegó Berrioca, echó unas de leña al suelo y se puso a encender la lumbre del horno. Entonces la bellota, desde dentro del puchero, empezó a cantar. ¡Pi, pi, pi! ¡Han! ¡Han venido a matar a Berrioca! ¡Pin, pi, pin! ¡Calla! ¡Papilla de mijo! ¡O te echaré en el cubo! exclamó Berrioca. Pero la bellota no le obedeció y siguió cantando su canción. ¡Pi, pi, pi! ¡Han venido a matar a Berrioca! Berrioca se enfadó. Cogió el puchero y de un golpe vertió las gachas en el cubo. Al choque la bellota saltó y fue a dar en el único ojo de Berrioca dejándole ciego. El gigante quiso escapar y echó a correr. Bisón saltó de la puerta y el anciano se precipitó sobre Berrioca desde el rincón donde estaba escondido y ambos se pusieron a pegarle. Mientras tanto la oca, sentada detrás de la estufa, aprobaba diciendo ¡Así, así, así! Esta vez no le sirvió a Berrioca su fuerza, pues el anciano, con la ayuda de sus buenos amigos, logró matarlo y librar a la gente de un monstruo espantoso. Fin El rey del frío Érase que se era un viejo que vivía con su mujer también anciana y con sus tres hijas, la mayor de las cuales era hijastra de aquella. Como sucede casi siempre, la madrasta no dejaba nunca en paz a la pobre muchacha y la regañaba constantemente con cualquier pretexto. ¡Qué perezosa y sucia eres! ¿Dónde pusiste la escoba? ¿Qué has hecho? ¡Qué sucio está este suelo! Y sin embargo, Marfuzka podía servir muy bien de modelo, pues, además de linda, era muy trabajadora y podesta. Se levantaba al amanecer, iba en busca de leña y de agua, encendía la lumbre, barrilla daba de comer al ganado y se esforzaba en agradar a su madrastra, soportando pacientemente cuando reproche siempre injusto le hacía. Sólo cuando ya no podía más se sentaba en un rincón donde se consolaba llorando. Sus hermanas, con el ejemplo que recibían de su madre, le dirigían frecuentes insultos y la mortificaban grandemente. Acostumbraban a levantarse tarde, se lavaban con el agua de Marfuzka, había preparado para ella y se secaban con su toalla limpia, después de haber comido en cuando solían ponerse a trabajar. El viejo se compadecía de su hija mayor, pero no sabía cómo intervenir en su favor, pues su mujer, que era la que mandaba en aquella casa, no le permitía nunca dar su opinión. Las hijas fueron creciendo. Llegaron a la edad de buscarle el marido y los ancianos calculaban el modo de casarlas lo mejor posible. El padre deseaba que las tres tuviesen acierto en la elección, pero la madre sólo pensaba en sus dos hijas y no en la hijastra. Un día se le ocurrió una idea perversa y dijo su marido. —Oye, viejo, ya es hora de que casemos a Marfuzka, pues pienso que mientras ella no se casé tal vez suceda que las niñas pierdan un buen partido. Así es que no tenemos que deshacer de ella, casándola lo antes posible nos desharemos de ella. —Bien —dijo el marido echándose sobre la estufa. Entonces la vieja continuó —Yo ya le tengo elegido un novio, así que mañana te levantarás al amanecer, engancharás el caballo al trineo y partirás con Marfuzka, pero no te diré dónde debes ir hasta que llegue el momento de marchar. Luego, dirigiéndose a su hijastra, le habló así. —Y tú, hijita querida, meterás todas tus cosas en tu batullo y te vestirás con tus mejores galas, pues tienes que acompañar a tu padre a una visita. Al día siguiente, Marfuzka se levantó al amanecer, se lavó cuidadosamente, recitó sus oraciones, saludó al padre y a la madre, puso lo poco que tenía en el pequeño baúl y se engalanó con su mejor vestido. El viejo, cuando hubo enganchado el caballo al trineo, lo puso ante la puerta de la cabaña y dijo, —Ya está todo listo. ¿Y tú, Marfuzka, estás también preparada? —Sí, sí, padre mío. —Bien, dijo la madrastra, ahora es preciso que comáis. El anciano padre lleno de asombro pensó, —¿Por qué se sentirá hoy tan generosa la vieja? Cuando terminaba la colación, dijo la esposa al asombrado viejo y a su hijastra, —Te he desposado, Marfuzka, con el rey del frío. No es un novio joven ni apuesto, pero es en cambio riquísimo y... ¿Qué más puedes desear? Con el tiempo llegarás a quererle. El anciano dejó caer la cuchara que aún tenía en la mano y con los ojos llenos de espanto miró suplicante a su mujer. —Por Dios, mujer, le dijo, —¿Perdiste el juicio? —No sirve ya que protestes. Está decidido y basta. ¿No es acaso un novio rico? Pues entonces, ¿de qué quejarse? Todos los abetos, pinos y abedules los tiene cubiertos de plata. No tendréis que andar mucho. Iréis directamente hasta la primera bifurcación del camino. Luego tiraréis hacia la derecha, entraréis en el bosque, y cuando hayáis corrido unas cuantas leguas veréis un pino altísimo y allí quedará depositada Marfuca. Fíjate bien en el sitio que te digo para no olvidarlo, pues mañana volverás para hacerle una visita a la recién casada. Ánimo, pues. Es preciso que no perdáis tiempo. Era un infierno crudísimo el de aquel año. Cubrían la tierra enormes montones de nieve helada y los pájaros caían muertos de frío cuando intentaban volar. El desesperado viejo abandonó el banco en que estaba sentado. Acomodó en el trineo el equipaje de su hija mandando a ésta que se abrigara bien con la pelliza y al fin se pusieron los dos en camino. Cuando llegaron al bosque se internaron en él. Era un bosque frondoso y tan espeso que parecía infranqueable. Al llegar bajo el altísimo pino hicieron alto y el viejo dijo a su hija —¡Baja, hija mía! Marfuca le obedeció y su padre descargó el trineo el baulito que puso al pie del árbol. Hizo que su hija se sentara sobre él y le dijo —¡Espera aquí a tu prometido y acógelo cariñosamente! Se despidieron y el padre volvió a tomar el camino de su casa. La pobre niña al quedar sola al pie del altísimo pino sentada sobre su baúl sintió gran tristeza. Al poco rato empezó a tiritar pues hacía un frío intensísimo que la iba invadiendo poco a poco. De pronto oyó allá a lo lejos al rey del frío que hacía gemir al bosque saltando de un abeto a otro. Por fin llegó hasta el pino altísimo y al descubrir a Marfuca le dijo —¡Doncellita! ¿Tienes frío? ¿Tienes frío, hermosa? —No, no tengo frío, abuelito contestó la infeliz muchacha mientras daba diente con diente. El rey del frío fue descendiendo haciendo gemir al pino más y más y ya muy cerca de Marfuca volvió a preguntarle —¡Doncellita! ¿Tienes frío? ¿Tienes frío, doncellita? Y la pobre niña no le pudo responder porque ya empezaba a quedarse helada. Entonces el rey sintió gran compasión por ella y la arrojó bien con abrigos, la arropó bien con abrigos de pieles y le prodigó mil caricias. Luego le regaló un cofrecillo en el que había mil prendas lujosas y de valor, un capote forrado de raso y muchísimas piedras preciosas. —Me conmoviste, niña, con tu docilidad y paciencia. La perversa madrastra se levantó con el alba y se puso a freír puñuelos para celebrar la muerte de Marfuca. —Ahora, dijo a su marido, vete a felicitar a los recién casados. El viejo pacientemente enganchó el caballo al trineo y se marchó. Cuando llegó al pie del pino no daba crédito a sus ojos. Marfuca estaba sentada sobre el baúl como la dejó la víspera, solo que muy contenta y abrigada con un precioso abrigo de pieles. Adornaba sus orejas con magníficos pendientes y a su lado se veía un soberbio cofre de plata repujada. El viejo lo cargó todo en el trineo, hizo subir en él a su hija y sentándose a su vez arreó al caballo camino de su cabaña. Mientras tanto la vieja que seguía su tarea de freír puñuelos sintió que el perrillo ladraba debajo del banco. —¡Uu, uu, 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 uu! Marfuca viene cargada de tesoros. La vieja se incomodó al oírle y la rabia le hizo coger un leño que le tiró al perrito. —¡Mientes, maldito! El viejo trae solamente los huesos de Marfuca. Al fin sintiéndose llegar al trineo y la vieja se apresuró a salir a la puerta. Quedó asombrada. Marfuca venía más hermosa que nunca sentada junto a su padre y ataviada ricamente. Junto a ella traía el cofre de plata que encerraba los regalos del rey del frío. La madrastra disimuló su rabia acogiendo con muestra de alegría y cariño a la muchacha y la invitó a entrar en la cabaña haciéndola sentar en el sitio de honor debajo de las imágenes. Sus dos hermanas sintieron gran envidia ver los ricos presentes que le había hecho el rey del frío y pidieron a su madre que la llevara al bosque para hacer una visita a tan espléndido señor. También nos regalará a nosotras dijeron pues somos tan hermosas o más que mazuca. A la siguiente mañana la madre dio de comer a sus hijas hizo que se vistieran con sus mejores vestidos y preparó todas las cosas necesarias para el viaje. Se despidieron ellas de su madre y acompañadas del viejo partieron hacia el mismo sitio donde quedó la víspera su hermana mayor. Allí abajo el pino altísimo la dejó su padre. Se sentaron las dos jóvenes una junto a otra decididas a esperar y entretenidas en calcular las enormes riquezas del rey del frío. Llevaban abrigos pero no obstante empezaron a sentir mucho frío. ¿Dónde se habrá metido ese rey? Dijo una de ellas. Si continuamos así mucho rato llegaremos a helarnos. ¿Y qué vamos a hacer? Dijo la otra. ¿Te figuras tú que novios del rango del rey del frío se apresuran por ir a ver a sus prometidas? Y a propósito ¿A quién crees tú que elegirá a ti o a mí? Desde luego creo que a mí porque soy la mayor. No, te engañas, me escogerá a mí. Serás tonta. Se pelearon de palabras y concluyeron por reñir seriamente y riñeron. Riñeron hasta que de repente oyeron al rey del frío que hacía gemir al bosque saltando de un abeto a otro. Las jóvenes se embudecieron y sintieron al fin sobre el pino altísimo a su presunto prometido que les decía Doncellitas, doncellitas, tenéis frío, tenéis frío, hermosas. Oh, sí, abuelo, sentimos demasiado frío, un frío enorme. Esperándote casi nos hemos quedado heladas. ¿Dónde te metiste para no llegar hasta ahora? Descendió un tanto el rey del frío haciendo gemir más y más al pino y volvió a preguntarles Doncellitas, doncellitas, tenéis frío, tenéis frío, hermosas. Vete, viejo estúpido, nos tienes medio heladas y todavía nos preguntas si tenemos frío, vaya, mira que venir encima con burlas, danos de una vez los regalos y nos marcharemos inmediatamente de aquí. Bajó entonces el rey del frío hasta el mismo suelo e insistió en la pregunta. Doncellitas, doncellitas, ¿tenéis frío? ¿Tenéis frío, doncellitas? Sintieron tal ira las hijas de la vieja que ni siquiera se dignaron a contestarle y entonces el rey sintió también enojo de tal modo que las jóvenes quedaron yertas en la misma actitud violenta que tenían y todavía el rey del frío esparció sobre ella gran cantidad de escarcha alejándose por fin del bosque saltando de un abeto a otro y haciendo gemir las ramas de los árboles bajo su agudo soplo. Al día siguiente dijo la mujer a su esposo anda hombre engancha de una vez el trineo con gran cantidad de heno y lleva contigo la mejor manta pues con seguridad que mis hijitas tendrán mucho frío no ves el tiempo que está haciendo anda ve deprisa el anciano hizo todo lo que le decía a su mujer y marchó en busca de las hijas al llegar al sitio del bosque donde quedaron las doncellas levantó las manos al cielo con gesto desesperado y lleno de estupor sus dos hijas estaban muertas sentadas al pie del altísimo pino fue preciso levantarlas para depositarlas en el trineo y dirigirse a casa entre tanto la vieja preparaba una comida suculenta para regalar a sus hijas pero el perrito ladró esta vez de nuevo bajo el banco de este modo ¡guau! ¡guau! viene el viejo pero solo trae los huesos de tus hijas la mujer encolerizada le tiró un leño mientes maldito el viejo viene con nuestras hijas y traen además el trineo cargado de tesoros por fin llegó el anciano y salió la esposa a recibirle pero quedó como petrificada sus dos hijas venían yertas tendidas sobre el trineo ¿qué hiciste viejo idiota? le dijo ¿qué hiciste con mis hijas con nuestras niñas adoradas? ¿es que quieres que te golpee con el hurgón? ¿qué quieres que le hagamos mujer? contestó el viejo con desesperado acento todos hemos tenido la culpa ellas las infelices por haber sentido envidia y deseo de riquezas tú por no haberla disuadido y yo he pecado siempre dejándote hacer cuando te vino en gana ahora ya no tiene el remedio la vieja se desesperó la mujer con lágrimas de amargura se rebeló contra el marido pero el tiempo mítico penas y rencores y al final hicieron las paces y desde entonces fue menos despiadada con mafuca la que pasado algún tiempo se casó con un buen mozo bailando los dos ancianos el día de la boda fin el pez de oro en una isla muy lejana llamada isla buyan había una cabaña pequeña y vieja que servía de albergue a un anciano y su mujer vivían en la mayor pobreza todos sus bienes se reducían a la cabaña y una red que el mismo marido había hecho y con la que todos los días iban a pescar como único medio de procurarse el sustento de ambos un día echó su red en el mar empezó a tirar de ella y le pareció que pesaba extraordinariamente esperando una buena pesca se puso muy contento pero cuando logró recoger la red vio que estaba vacía tan solo a fuerza de registrar bien encontró un pequeño pez al tratar de cogerlo quedó asombrado al ver que era un pez de oro su asombro creció de punto al oír que el pez con voz humana le suplicaba no me cojas abuelito déjame nadar libremente en el mar y te podré ser útil dándote todo lo que pidas el anciano meditó un rato y le contestó no necesito nada de ti vive en paz en el mar anda y al decir esto echó el pez de oro al agua al volver a la cabaña su mujer que era muy ambiciosa y soberbia le preguntó qué tal ha ido la pesca mala mujer contestó quitándose importancia a lo ocurrido sólo pude coger un pez de oro tan pequeño que al oír sus súplicas para que lo soltase me dio lástima y lo dejé en libertad a cambio de la promesa de que me daría todo lo que le pidiese oh viejo tonto has tenido entre tus manos una gran fortuna y lo pudiste conservarla y se enfadó la mujer de tal modo que durante todo el día estuvo riñendo su marido no dejándole en paz ni un solo instante si al menos ya que no pescaste nada le hubieses pedido un poco de pan tendrías algo que comer pero qué comerás ahora si no hay en casa ni una migaja al fin el marido no pudiendo soportar más a su mujer fue en busca del pez de oro se acercó a la orilla del mar y exclamó pececito pececito ponte con la cola hacia el mar y con la cabeza hacia mí el pez se arrimó la orilla y le dijo qué quieres buen viejo se ha enfadado conmigo mi mujer por haberte soltado y me ha mandado que te pida pan bien vete a casa que el pan nos faltará el anciano volvió a casa y preguntó a su mujer cómo van las cosas mujer tenemos pan pan hay de sobra porque está el cajón lleno dijo la mujer pero lo que nos hace falta es una artesa nueva porque se ha hendido la madera de la que tenemos y no podemos lavar la ropa ve y dile al pez de oro el viejo se dirigió a la playa otra vez y llamó pececito pececito ponte con la cola hacia el mar y con la cabeza hacia mí el pez se arrimó a la orilla y le dijo qué necesitas buen viejo mi mujer me mandó pedirte una artesa nueva bien tendrás también una artesa nueva de vuelta a su casa cuando apenas había pisado el umbral su mujer le salió al paso gritándole imperativamente vete enseguida a pedirle al pez de oro que nos regale una cabaña nueva en la nuestra ya no se puede vivir porque apenas se tiene de pie el marido se fue a la orilla del mar y gritó pececito pececito ponte con la cola hacia el mar y con la cabeza hacia mí el pez nadó hacia la orilla poniéndose con la cola hacia el mar y con la cabeza hacia el anciano le preguntó qué necesitas ahora viejo construyenos una nueva cabaña mi mujer no me deja vivir en paz riñéndome continuamente y diciéndome que no quiere vivir más en la vieja porque amenaza hundirse de un día a otro no te entristezcas vuelve a tu casa y reza que todo está hecho volvió el anciano a casa y vio con asombro que en el lugar de la cabaña vieja había otra nueva hecha de roble y con adornos de talla corrió a su encuentro su mujer no bien lo hubo visto y riñéndolo e injuriándolo más enfadada que nunca alegrito que viejo más estúpido eres no sabes aprovecharte de la suerte has conseguido tener una cabaña nueva y creerás que has hecho algo importante imbécil ve otra vez al mar y dile al pez de oro que no quiero ser por más tiempo una campesina quiero ser mujer del gobernador para que me obedezca la gente y me salude con reverencia se dirigió de nuevo el anciano a la orilla del mar y llamó en altavoz pecesito pecesito ponte con la cola hacia el mar y con la cabeza hacia mí se arrimó el pez a la orilla como otras veces y dijo ¿qué quieres buen viejo? este le contestó no me deja en paz mi mujer por fuerza se ha vuelto completamente loca dice que no quiere ser más una campesina que quiere ser una mujer de gobernador bien no te apures vete a casa y reza Dios que yo lo arreglaré todo volvió a casa el anciano pero al llegar vio en el sitio de la cabaña se elevaba una magnífica casa de piedra con tres pisos corría apresurada la servidumbre por el patio en la cocina los cocineros preparaban la comida mientras que su mujer se hallaba sentada en un rico sillón vestida con un precioso traje y dando órdenes a toda la servidumbre hola mujer está ya contenta le dijo el marido como llamarme tu mujer a mí que soy la mujer de un gobernador y dirigiendo a sus servidores les ordenó coger a ese miserable campesino que pretende ser mi marido y llevadlo a la cuadra para que lo azoten bien enseguida acudió la servidumbre cogieron por el cuello al pobre viejo y lo arrastraron a la cuadra donde los mozos lo azotaron y apalearon de tal modo que con gran dificultad pudo luego ponerse en pie después de esto la cruel mujer le nombró barrendero de la casa y le dieron una escoba para que barriase el patio con el encargo de que estuviese siempre limpio para el pobre anciano empezó una existencia llena de amarguras y humillaciones tenía que comer en la cocina y todo el día estaba ocupado barriendo el patio porque apenas cometía la menor falta lo castigaban apaleándolo en la cuadra que mala mujer pensaba el desgraciado he conseguido para ella todo lo que ha deseado y me trata de modo más cruel llegando hasta a negar que yo sea su marido sin embargo no duró mucho tiempo aquello porque al fin se aburrió la vieja de su papel de mujer de gobernador llamó al anciano y le ordenó ve viejo tonto y dile al pez de oro que no quiero ser más mujer de gobernador que quiero ser zarina se fue el anciano a la orilla del mar y exclamó pecesito pecesito ponte con la cola hacia el mar y con la cabeza hacia mí el pez de oro se arrimó a la orilla y dijo ¿qué quieres buen viejo? ay pobre de mí mi mujer se ha vuelto aún más loca que antes ya no quiere ser mujer de gobernador quiere ser zarina no te apures vuelve tranquilamente a casa y reza a Dios todo está hecho volvió el anciano a casa pero en el sitio de esta vio elevarse un magnífico palacio cubierto por un tejado de oro los centinelas estrellan de puerta haciendo guardia con el arma al brazo detrás del palacio se extendía un hermosísimo jardín y delante había una explanada en la que estaba formado un gran ejército la mujer engalanada como correspondía a su rango de zarina salió al balcón seguida de gran número de generales y nobles y empezó a pasar revistas sus tropas los tambores redoblaron las músicas tocaron el himno real y los soldados lanzaron gurras ensordecedores a pesar de toda esta magnificencia después de poco tiempo se aburrió la mujer de ser zarina y mandó que buscasen al anciano y lo trajesen a su presencia al oír esta orden todos los que la rodeaban se pusieron en movimiento los generales los nobles corrían apresurados de un lado a otro diciendo ¿qué viejo será ese? al fin con gran dificultad lo encontraron en un corral y lo llevaron a presencia de la zarina que le gritó ve viejo tonto ve enseguida a la orilla del mar y dile al pez de oro que no quiero ser más una zarina quiero ser la diosa de los mares para que todos los mares y todos los peces me obedezcan el buen viejo quiso negarse pero su mujer lo amenazó con cortarle la cabeza si se atrevía a desobecedla con el corazón oprimido se dirigió al anciano a la orilla del mar y una vez allí exclamó pecesito pecesito ponte con la cola hacia el mar y con la cabeza hacia mí pero no apareció el pez de oro el anciano lo llamó por segunda vez pero tampoco vino lo llamó por tercera vez y de repente se alborotó el mar se levantaron grandes olas y el color azul del agua se oscureció hasta volverse negro entonces el pez de oro se arrimó a la orilla y dijo ¿qué más quieres buen viejo? el pobre anciano le contestó no sé qué hacer con mi mujer está furiosa conmigo y me ha amenazado con cortarme la cabeza si no vengo a decirte que ya no le basta con ser una zarina que quiere ser diosa de los mares para mandar en todos los mares y gobernar a todos los peces esta vez el pez no respondió nada al anciano se volvió y desapareció en las profundidades del mar el desgraciado viejo se volvió a casa y quedó lleno de asombro el magnífico palacio había desaparecido y en su lugar se hallaba otra vez la primitiva cabaña vieja y pequeña en la cual estaba sentada su mujer vestida con unas ropas pobres y remendadas tuvieron que volver a su vida de antes dedicándose otra vez el viejo a la pesca y aunque todos los días echaba su red al mar nunca volvió a tener la suerte de pescar al maravilloso pez de oro fin